Morelos cumple con la armonización legislativa en violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad. Se cierran brechas de desigualdad para el próximo proceso electoral. Sanciones puntuales a quien ejerza violencia política contra las mujeres. Nuevas reglas en el procedimiento especial sancionador. Siguiente paso, materializar estas reformas. El decreto número 690, publicado el 8 de junio del presente, en el periódico oficial Tierra y Libertad, por el que se reforman diversos artículos, se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, es un importante logro en nuestra entidad en materia de derechos humanos para las mujeres. Morelos ha sido un referente nacional para generar acciones afirmativas en procesos electorales anteriores que derriban obstáculos que ponen a las mujeres en condiciones de desventaja en el ejercicio de su participación política. Estas reformas ya publicadas permitirán para el Estado de Morelos dar un paso firme para avanzar al rumbo de la igualdad sustantiva. Trabajar en materializar este decreto es ahora nuestro horizonte. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos invita a los distintos poderes del Estado, a las diputadas, a los diputados, a las autoridades municipales, a los partidos políticos que junto con la sociedad civil podamos seguir avanzando de cara al próximo proceso electoral desde septiembre de este presente año hasta junio del 2021. Tenemos una gran oportunidad de cerrar las brechas de desigualdad en materia de participación política. Desde este organismo autónomo estamos para trabajar con todas las instancias de gobierno para mejorar los mecanismos que permitan el avance de los derechos de las mujeres para fortalecer lo ganado y trabajar en la implementación de lo aprobado. Hacer realidad la paridad en todo y la participación política de las mujeres libre de violencia. Aspiramos a que el interés superior de la progresividad de los derechos de las mujeres nos convoque a fortalecer cada paso andado, que nuestra entidad significó un trabajo interinstitucional, comprometido y coordinado de la mano con la sociedad civil. Este es sin duda un gran logro para todos y para todas y un gran paso para nuestro estado. Avancemos ahora hacia un nuevo pacto político para resolver los pendientes en materia de los derechos de las mujeres y sigamos adelante. por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas